Muy buenas a todos, aquí estamos con Baldur's Gate. Estamos en el nivel 5 y de momento llevamos esto investigado. Esta zona verde pues simplemente está llena de necrarios y grandes necrarios. También reptadores, reptadores de la cripta que están acelerados y bueno, básicamente aquí hemos llegado a una puerta donde nos vamos a encontrar un amigo, que se supone que es el jefe de todos los necrarios. Me gustaría haber lanzado algunos hechizos de protección, pero bueno. Vamos a bajarnos. Me da demasiado arriesgado poner aquí al mago para que lance un cono. Hacerlo fácil. Algo afuera. Tengo alguna bola de fuego. Bola de fuego, proyectiles. Sé que también tenía aquí, se queda aquí a larga distancia. Bueno, esto vamos a ponerlo por aquí también a larga distancia. Bueno, ahí está el señor. Vamos a intentar sacarle algo de información. Vamos a preguntarle sobre este poderoso enemigo. Vamos a intentar hacer los martes. Vamos a intentar sus entércitos. Bueno, aquí viene la pérdida y se va a estudiar. Bueno, aquí está lindo. Vamos a intentar,CHES se va a llegar a volver. Ya, vamos a matarlo, vamos a atacar simplemente normal, confiemos en que no nos ponga a nadie inmóvil para luego enfrentarnos a Graer pues con un buen potencia, vamos a lanzarle ya unos proyectiles. De que se ponga aquí. Este está muerto, venga, vaya. De aquí proyectiles y los otros también. Aquí la banda no va a ser que nos ponga veneno o algo. Bueno, ya está muerto, 5.000 puntos de experiencia y cogemos su piedra. Vamos a espacio, esto fuera, quedamos con la piedra. Por cierto, tiene que haber un cuerpo o algo porque tengo una misión de encontrar a una persona, pero de momento no he encontrado ningún cuerpo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, que encontramos luego. O sea, a lo mejor está más adelante con el siguiente nivel. Estoy jodido de espacio, eh. Estoy jodido de espacio, eh. Uf. Y roto. Estoy dejando a nadie para los patos. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto la de esa 5. Estoy preparada. Así se hará. Bueno. Parece que ya toda esta zona está ya, ¿no? Todo esto está. Por aquí hay algo y por aquí también. Entonces, vamos por aquí. Y a ver qué hay. Aquí tenemos a esta especie de mod que es venenoso. Así se hará. Vale, este de aquí. Todo esto. Bueno. Realmente te quita un punto de daño cada segundo y ya está. Así. Vamos a ver qué hay más adelante. Un saludo.